¡Jajajaja! ¡Vencero, you mother! Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Por ello creo que tu eres mi esperanza Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y todo terminó En mis ojos ya no quedan lágrimas No se acabaron